Damián Manso, Benítez y Dario Zvitanich. Ahí está Ricardo Arellano, justo a tiempo da por iniciado el encuentro. Arrancan las semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones a través de ESPN. Les llevamos Toluca contra Pachuca desde la capital del Estado de México. Y también llegaron cuatro mexicanos hasta la ronda de semifinales. Toluca aquella vez dejó a W Connection, entre otros posibilidad puede ser Zvitanich. Gol, gol de los Tuzos a los casi 34 minutos. Dario Zvitanich aprovecha la desatención, con poco ángulo de disparo la termina empujando. Y los Tuzos ya le ganan al Toluca 1 a 0 aquí en Toluca. Ya renudan, aquí viene Mancilla, dentro del área Mancilla. Todavía media vuelta la estrella en cota. Y ahora Rodolfo Cota, el que le reclama su defensa. Los pescaron dormidos. Los madrogaron, si los niñas se avivó. Le tocó al chileno y estuvo a punto de empatar el partido. Y ahora Paul Aguilar parece que fue a él a quien le conectó el balón en la cara. Se está quejando mucho el jugador de los Tuzos del Pachito. No, la pelota rebota. Debe llamar la atención la zona en donde está Edgar Dueñas. El central de los dialos rojos del Toluca pisó el aire en esta oportunidad. Yo diría que para destacar la entrega. El temperamento de Dueñas es muy característico. Bien, desahogaron para Vladimir Marín. Le acompaña Ciña. Ya le tocó a Antonio Nelson. Posibilidad de gol. Saca, no, el recorte. Disparo. Cota por poco. Le cuesta caro. Uf, le pegó en las dos manos. Pero para su fortuna, Pina se fue por arriba. Si eligió Ciña, yo creo que yo considero que el lado equivocado. Porque el recorrido de Cota era hacia ese lado. Si el agua va a forma después del recorte. La pelota trata de ponerla a segundo poste. Iba a ser muy difícil, ¿no? Para recuperar. Ahí vemos cómo Cota iba hacia ese lado. Y está a punto de cometer un grave error. Edgar Dueñas emparejó un partido que abrió el marcador Darío Zvitanich. Que después tuvo que ser relevado por lesión. Aquí se puede terminar el partido. Dijo Arellano que tres minutos nada más ganó Leobardo López. De lo mejor también del equipo de Pachuca. Y justo a los tres exactos. Da por terminado el encuentro. Uno a uno, marcador final.